¿Podemos hacer un juego? Sí Canté una canción de cancha, la que quieras Ponga huevo, ponga huevo ¡Cántame fuerte! Dale, seguí cantándola No, no me hagas Un poquito, de equipo que dice, de barrio parque, cantale ¡Cantame fuerte! ¡No estás cantando! ¡Dale, dale! ¡Poné, dale, dale! ¿Vos te imaginás a los hinchas? Si a los hinchas tuvieran gente al lado todo el tiempo Diciéndole cosas de lo que tienen que hacer Yo salgo del lugar de lo de la palabra propiamente dicha de hinchas Yo no estoy de acuerdo Ni con el hincha Que todo el tiempo pide que los jugadores no ponen No quieren ganar No les interesa No estoy de acuerdo con esa cuestión Y el insulto constante Es como que la cancha vale todo No estoy de acuerdo con eso Con lo que cobra Y tampoco estoy de acuerdo con que Girotti diga lo que tiene que hacer el hincha No, no, no O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos partes No, no, yo Perdón, pero tampoco estoy de acuerdo con que El hincha tiene que venir a alentarnos nomás Tiene que venir a alentar Porque no, el hincha paga, hace lo que le parece al hincha Entonces yo de los dos lados me corro Porque tampoco me gusta cuando el hincha todo el tiempo Está hostigando a un tipo que juega la pelota Que puede no hacer los goles en los 90 Hacer un penal Que después puede hacer muchos más goles Que puede jugar mejor o peor ¿Por qué se paga una entrada o por qué se paga una cuota social? ¿Para ver qué? Para ver a tu equipo Para ver un espectáculo Para ver un... No para tener derechos ante lo que vos pagás una entrada No ¿Vos podés ser socio hincha y quedarte mudo todo el partido? También, también O sea, no hace falta que el hincha sea así Tiene que venir a alentar No, vos podés ir a ver Por más que vos digas que no, Joaquín Podés ir a ver A sentarte y estar ahí viendo el espectáculo No, no, digo que recién te decías que el hincha va... El hincha pasa lo que quiere No, hay muchos hinchas que van a ver El hincha pasa lo que quiere Eh, mirá lo que opinás, turco Eh, Joaquín, mirá lo que opinás No salí para nada Eh, andá a hacer de nuevo el curso de periodismo Horrible Sigue usted opinando A mí me pareció horrible Es muy difícil, me parece Pero pasa... Es que no juegan al fútbol No, pero ¿por qué? Es lo que le enseñamos a los chicos cuando vamos a ver Los partidos del fútbol infantil Estamos acostumbrados a que papá, mamá, tío, abuela... Porque está normalizado en el fútbol esto Y dale, poné, meté Al hijo, al nieto Y ni te cuento al equipo control Pero entonces queremos cambiar una cultura que no se va a cambiar Lo que pasa es que acá perdemos siempre el base Era que yo soy hinche boca Pero perdemos siempre el análisis de la base No existe que Girotti quiera jugar mal Claro Póntenla con el tema de que quiere jugar mal a propósito ¿Quién quiere jugar mal? Un jugador Porque se perjudica primero El jugador, no el club El primero perjudicado, si Girotti juega mal Es el propio jugador Yo ya te lo expliqué Si vos dejás de ser jugador de primera Y pasás a ser jugador de la B Nacional Pasás de cobrar un sueldo que te hace llegar a fin de mes A un sueldo que no vivís Y si pasás al federal ni hablar Es que el análisis no está ahí Nadie quiere jugar mal Nadie quiere hacer más trabajo Por eso Entonces el grupo también va en consecución de un objetivo Cuando los objetivos son mejores Es mejor para el grupo Pero ante eso Jugás contra otro equipo Que puede ser superior que vos Que puede estar en mejor condiciones Que en ese partido No siempre En ese partido siendo el último Le gana el primero El mejor ejemplo es el vocal Real Madrid Entonces si la gente Que es la que le paga el sueldo a Girotti No le puede decir nada Porque es Girotti que no No, la gente no le paga el sueldo a Girotti No Sí Aporta para pagar el sueldo Aporta, pero claro Porque vos sos socio Tenés derecho a putear Porque vos sos socio